y pues hola a todos que yo nuevamente y pues hoy vieron por el título y la miniatura del vídeo pues hoy les vengo ya con una nueva reseña del libro esta vez tristemente no pudo ser un a darle amor a pesar de ser un escritor que ya he reseñado antes y ha decidido a darle amor pero esta vez tristemente así se dieron las cosas y pues el libro es el que susurra en la oscuridad y otros relatos breves de terror de lovecraft ligera sinopsis pues un es el protagonista de bueno los voy a decir nada más la sinopsis de este del principal el protagonista y recibe cartas de otra persona que está haciendo asidiado por ciertas criaturas extrañas y que al parecer lo están volviendo loco y también afectando físicamente y la labor del protagonista va a ser pues averiguar qué es lo que está pasando y hasta allá voy a decir y pues bueno empezando con lo bueno que esta vez va a ser poco pues sólo como tal de todas las tramas de todas las historias que tiene acá o sea todos los relatos que son tres cuatro cinco seis siete ocho son nueve tristemente esta vez sólo puedo destacar tres tanto el que susurra en la oscuridad o sea que es la principal el morador de las tinieblas y la última la batalla que dio fin al siglo por qué porque esta vez pues salvo las dos primeras que dije que susurra en la oscuridad y el morador de las tinieblas se perdió este mucha de la esencia original de Lovecraft sólo esas tres sólo para las dos primeras están o sea mantiene esa esencia de horror cósmico y la última de la batalla que dio final al siglo pues tristemente está bien pero en ese caso es cómica un poco más cómica y fue la única cómica como tal que a mi parecer valió la pena porque aquí ya vienen los puntos malos las demás historias pues caso por ejemplo por ejemplo la de Ibit pues a pesar de que es cómica pero como que no terminó por lo menos para mi no terminó de sentar bien ahí la comedia caso de las otras que sí son de terror pues siento que se perdió bastante la esencia de Lovecraft y en este caso pues fue para mal porque en este caso siento que esa esencia original de Lovecraft se fue porque principalmente colaboró con otras personas o sea la escribió con otras personas algunas las que están aquí y como que esa es esa mezcla de estilos y de esencias como que no terminó de sentar bien y muy poquito se puede sentir esa esencia de Lovecraft hasta de hecho por ejemplo el terror de Red Hook algo así se llamaba pues el horror de Red Hook pues y aire frío pues como que aún sin ser tan largas se podían sentir bastante lentas pero en el mal sentido porque la verdad como que no terminaban de bueno por lo menos para mi no terminaban de cuajar del todo salvo tal vez el final que ya se ponía un poco mejor no terminaba de cuajar y pues tristemente eso es lo que hace que esta vez sea pues tal vez la peor colección que yo haya leído de Lovecraft por eso que les digo salvo las tres que les dije el que se asurra en la oscuridad el morador de las tinieblas y la última de la batalla que dio fin al siglo pues como que no fueran tan buenos los relatos que aquí están así que lo siento por ti Lovecraft esta vez te voy a dar un seis y medio de diez lo siento pero esta vez así son las cosas y bueno pues de curiosidades como yo ya he dicho pues Lovecraft los autores Howard Phillips Lovecraft que ha sido una grandísima influencia en casi todos los medios o sea películas series libros cómics videojuegos casi de todo también pues aquí pues como les digo él tenía un un círculo que que con el que llegó a colaborar mucho por ejemplo aquí este dice ese de horror en el cementerio que se con Hassel Hilt que se colaboró con ellos y también que en algunos casos fueron los sucesores de Lovecraft otras que él ya no siguiera con vida creo que en el 37 si no me equivoco 1937 y también que bueno por lo menos la historia principal del que susurra en la oscuridad pues ha tenido creo que dos o tres adaptaciones creo que una creo que del 93 y otra del 2011 y también que por lo menos en esta historia se nos presenta a otra de las razas más importantes de Lovecraft que son los Migo y hasta ya voy a decir de spoiler y bueno pues ya conclusiones pues de todas las todos los libros que son por hacer las minicolecciones de relatos de Lovecraft general esa es la peor la peor cita que yo haya leído no digo que sea una porquería total no porque por lo menos las tres que les dije son realmente destacables y la verdad pero es eso tres de nueve o sea que solo una tercera parte sea por lo menos para mi destacable eso es lo que hace que no que esta por lo menos esta minicolección no sea tan recomendable para mi tal vez si es que vuelvo a releer este libro solo releería esas tres como les digo solo esas tres pues bueno ya sería todo por este video y nos vemos en la próxima hasta la próxima